¿Cómo Chile se ha mantenido por años libre de la mosca de la fruta? En un nuevo capítulo de Tecnociencia en Ruta, Andrea Obaid y Cristian Campos Melo viajarán hasta Arica para conocer la ciencia y la tecnología que se usa para combatir esta plaga que genera graves daños en la agricultura. También irán a San Francisco de Mostazal para mostrarte cómo los drones están siendo una importante herramienta para mejorar la cosecha de frutas. El futuro es hoy y te lo mostramos en Tecnociencia en Ruta.